Lo que se propone es abordar un taller de tesis en el que se estudien por ahí las problemáticas comunes que sufren o que tienen los chicos que están en el proceso de desarrollo de sus trabajos finales de licenciatura de cuatro carreras, historia, ciencia política, geografía y filosofía. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones más importantes que aparecen? Bueno, nosotros a priori con el equipo de trabajo más o menos tratamos de conducir un poco la discusión hacia lo que son los problemas que se pueden plantear en una instancia más teórica, más de construcción del tema de estudio, de la metodología. Y después a los chicos que ya la rinden a la tesis más de tipo subjetivo, cómo reconocerse a lo mejor ya como un graduado y ver qué perspectivas tienen de cara al futuro, digamos, a partir de su trabajo final. ¿Están pensando estos encuentros de manera periódica como un acompañamiento, una orientación? Bueno, esto es un punto de partida que esperemos que prospere, que genere interés en los chicos y que de cara a los próximos años también tengamos más convocatoria, mayor convocatoria en las cuatro carreras. También un poco el problema al que atendemos es el bajo número de graduados de estas carreras. ¿Está participando de esta actividad la Secretaría de Investigación de la Facultad? Así es, sí, bueno, la facultad agradecemos la predisposición que tuvieron para generar estos espacios de discusión con los chicos.